Nada me importa la vida, nada me importa el amor Solo me muerda mi vida, como aliviar mi dolor Yo ya no tengo esperanza, de hallar un nuevo sentiero Dicen que todo es mentira, todo es falso y entero Borrachio, muy errante por la vida para olvidar mi dolor Borrachio, siempre amado en la bebida por tanto atrecior Borrachio, hoy querer con la niña, como usted debe querer Hoy llevo en la corría, sin un sueño y alegría Borrachio, solo volumen a querer A pesar de lo pasado, le llevo en mi corazón Y me olvido de llorado, el daño de su traidío Por eso al verla de nuevo, frente a mi arrepentida Como he pasado en mi cuerpo, con la ilusión de mi vida Borrachio, muy errante por la vida para olvidar mi dolor Borrachio, he enviagado en la bebida por tanto atrecior Borrachio, borracho, por querer con la niña, como usted debe querer Hoy llevo en la corría, sin un sueño y alegría Borrachio, solo por un mal querer Borrachio, solo por un mal querer